Miki, ¿cómo te encuentras? Hay que presentar la venda hoy puesta de largo ante el público europeo. Pues la verdad que tengo muchísimas ganas porque además he empezado a conocer ya por fin a todo el mundo, a todos los candidatos y súper bien, o sea, majísimos, majísimas, súper guay, estoy tranquilo, la verdad. Hemos visto que se han acercado a ti muchísimos de los candidatos, bueno, aquí hay 28, 27 de los 41 que participan en el festival en Tel Aviv 2019 y se han acercado muchos, Polonia, Suiza, todos cantando la venda. Sí, eso ha sido surrealista para mí porque, claro, o sea, además es un idioma que, me refiero, es castellano, nuestra canción es en castellano, es en inglés, entonces que venga, pues, Polonia y me cante, oye, te compran porque, además las palabras, que no es la venda ya cayó, que sí que es algo que la gente canta, pero que te diga las frases. Desde el principio. Eso ha sido increíble, a mí me ha gustado muchísimo, me ha puesto muy contento. Bueno, ahora, primero esa atención a medio, luego el concierto, ¿cómo te sientes al cantar en un sitio? Bueno, veía el cartel de ZZTobi y dices, guau, ¿no? Además, le he escrito a Adrià que tocaríamos aquí y me ha dicho que la pegatina toca aquí también. ¿Toca aquí? ¿Cuándo? En plan, me parece que el fin de gira lo hace aquí. A lo mejor no se puede decir que estoy siendo una primicia, me cago en la hostia. Bueno, cortamos, si no es primicia, cortamos. Entonces, para mí, o sea, a ver, ZZTobi, estaba Demi Lovato, estaba Selena Gomez, estaba... Gas and Roses, Tom Petit... Increíble, o sea, me ha parecido súper guay. No sé, para mí es un poco surrealista. Lo que pasa es que, claro, ahora me voy a sentir un poco así como... Sin presión. No, sí, sin presión, pero a la hora de hacer la actuación, como ahora ya sé cómo va a ser todo allí, en Tel Aviv, ahora va a ser como un poco sentirme desnudo, sin toda la ayuda, o sea, sin toda la ayuda, sin todas las cosas que va a haber. Oye, ya que estamos aquí de primicia, ¿nos puedes decir algo de cómo va a ser? Hablamos la semana pasada con Focas y con Mamen y nos pudieron adelantar algo. Defínelo en una palabra, aunque sea tu puesta en escena. Vale. Buah, es que no sé cómo decirlo. Piensa, piensa. Es como una puesta en escena para que todo el mundo se siente identificado con ella. O sea, es una puesta en escena muy empática, o sea, que tú cuando la veas vas a decir... Que seas como seas, el idioma que hables lo van a entender. Lo van a entender y se van a sentir identificados. Esa es la gracia, porque claro, al ser en castellano y no ser en inglés, ¿no? Bueno, pues menos gente la entenderá, pero la van a entender en cuanto vean todo lo que ocurre. Bueno, de aquí vamos a Amsterdam, de aquí vamos a Londres, luego Moscú, luego Madrid. ¿Qué vas a cantar? Aparte de La Venda, ¿va a haber alguna canción más? Porque hoy vienen muchos, pero en los otros conciertos son un poquito menores. A ver si os dejan cantar algo más. Pues mira, ¿se puede decir ya esto? Sí, se puede decir, ¿no? Vale. Venga. Voy a cantar La Venda y seguramente voy a cantar Prefiero, que es la canción que canté en la Gala Cero, de Operación Triunfo, que a mí me gusta muchísimo, que es movida también. Y pensé, a ver, una canción movida que pueda animar a la gente, que tenga partes de música así como alegre para que la gente baile. Y pensé, voy a cantar Prefiero. Y si me dejan cantar otra, pues, ¿por qué no añadir Hijos de la Tierra? O alguna cosa así, también de... Alguna en catalán que algunos medios ya estaban diciendo, es el primero que cantó en catalán en OT, te sacan en los medios internacionales. ¿Cómo te ves tú? Súper, o sea, para mí es... El otro día lo vi, que WeWeBlogs había hablado en plan, la primera persona que había cantado en catalán en OT, y para mí eso es un orgullo, que la gente... O sea, no sé, es como para mí... Bueno, es que es un orgullo, es un orgullo, es súper guay. Oye, y las entrevistas en inglés, porque claro, el año pasado Alfred y Amaya decían, bueno, esto es un poquito peor, Alfred se dominaba perfectamente, pero Amaya decía, me cuesta un poco por los nervios. A ver, yo el inglés lo dominaba como mínimo antes de que se me borrara la memoria en la academia. No, pero lo sigo dominando bastante. Y es cierto que domino mucho menos que la gente que está aquí, que son una locura hablando inglés, pero me defiendo bien. Y si me van a entender, nos vamos a entender, y si no los entendemos, por gestos. Te hemos visto, te hemos visto ahí haciendo piña, creo, se defiende bien. Bueno, ya que estamos de exclusiva, semana que viene grabamos Miki y Amigos. ¿Cómo estás? ¿Nervios? ¿Emoción? No sé. Emoción, emoción, muchísima emoción, porque traer a un mismo plato a cantar contigo, a tus grupos favoritos o a unos cuantos de tus grupos favoritos, es un regalo. Son amigos e ídolos, o sea, que va a ser muy guay. Y ya te adelanto, mira, ya que estamos de primicia, tengo aquí una imagen, te voy a enseñar cómo está quedando, solo pongo una cara porque no se puede decir. Mira. ¡Buah! Va a ser muy guay. ¿Pero hacía falta todo esto? Todo eso y más, que esto está en... ¿A la mitad? Me van a matar mis compañeros porque esto está construyéndose el plato de Miki y Amigos, vas a flipar. Ay, qué guay, qué chulo. Muchas gracias. Y como seguimos con primicias, queremos que nos digas cuál va a ser la canción que vas a cantar, por ejemplo, con Alfred, ya que estuvo aquí también, como decimos, el año pasado. Dínosla. Con Alfred voy a cantar De la Tierra hasta Marte. Bien. Bueno, va a ser un temazo. Sí. ¿Tienes ganas? Muchas. Es que me la ponía para dormir en la academia y me la pongo muchísimo y me gusta mucho, o sea que... Alfred está emocionadísimo. Ya, jo, es que es majísimo. O sea, lo he tenido ahí para todo lo que he necesitado y yo para él menos porque no puedo ofrecerle tantas cosas como él a mí. Pero él lo entiende porque sabe cómo es esto ahora mismo. Y es muy guay tener a alguien así cerca. Bueno, pues muchísimas gracias, Miki. Te deseamos lo mejor. Esta noche a disfrutar a tope con la venda en el escenario y con todos tus compañeros. A darlo todo. Sí, a darlo todo. Nos despedimos con la venda, ¿no? Claro que sí. La venda ya cayó y solo quedó la alegría. Canto fatal, pero bueno, Miki me está dando cuelazo. No, aquí va, aquí va. Chao, queda bien.